Hola, soy Gavillo y les enseño a hacer un marco de cartulina. ¡Comenzamos! Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un marco de cartulina para una letra A que adorné con filigrena de papel. Rápidamente les enseño cómo es que marqué la letra. No me acuerdo si en el video anterior que hice sobre filigrena de papel, les enseñé cómo es que marcaba la letra. La letra la bajé, la imprimí en una hoja normal, la recorté, la pegué en cartulina y después ese molde me sirvió para dibujarla sobre una cartulina. En este caso creo que estoy utilizando unas 8 pulgadas por 8 pulgadas, es un cuadrado. Y la marqué con un lápiz muy ligerito para que después sobre esa línea vaya pegando estos trocitos de cartulina que son aproximadamente de unos medio centímetro, un octavo de pulgada más o menos. Es una cartulina gruesa como de 250 gramos, 225 gramos. Es opalina, yo estoy usando opalina blanca que es la que me va a dar la silueta de la letra que después voy a decorar con filigrana. Ahorita no les voy a enseñar cómo la decoro con filigrana porque ya les enseñé en un video anterior cómo hice una letra G. Aquí nada más les muestro ya cómo quedó con sus florecitas y toda muy linda. Y el objetivo de este video es enseñarles a hacer el marco. Aquí tengo un pedazo de cartón contra colado, cartón gris, es el cartón grueso, que voy a forrar. Ahí les enseño que mide como 11 pulgadas y media, pero en total me quedó, ya cuando lo corté todo, me quedó más o menos como de 10 pulgadas. Como 2 pulgadas más del tamaño de la cartulina donde hice la letra decorada. Voy a forrar la cartulina con esta, perdón, el cartón con esta cartulina de color verde agua, verde menta más o menos. Y con otra cartulina también gruesa voy a hacer el marco. Entonces pues rápidamente con pegamento en barra, de este moradito que cuando se seca se pone transparente. Le forro muy bien y también le forro las orillitas. Como era el único pedazo de cartulina que tenía pues quedaron así como muy pequeñitas, pero sí se puede hacer el forrado bien. Con un buen pegamento lo ponemos, insistimos y vamos haciéndole con mucho cuidado su masajito al papel para que quede bien forradito. Ya una vez que lo tenemos forrado, vamos a empezar a trabajar con las piezas que nos van a servir para hacer el marco. Este marco es un marco de cartulina y voy a cortar cuatro piezas de 3 pulgadas y media por lo que mide el cartón que son creo que 10, 10 y media pulgada. Poniendo la pieza en vertical voy a poner, voy a hacer una marca a media pulgada. Después de esto voy a hacer una marca a 3 cuartos de pulgada. Y así otra vez 3 cuartos de pulgada y otra vez 3 cuartos de pulgada. Me van a quedar cuatro marcas. La primera pueden ser de media pulgada. Y en dos de estas piezas voy a hacer lo siguiente. Fíjense muy bien. Es realmente muy fácil. Voy a marcar los 3 cuartos de pulgada en la primera línea de un lado y del otro. Y voy a hacer en la primera y en la segunda línea. Es más fácil que vean cómo lo hago. En la tercera nada más le marco dónde es. Las voy a marcar con lápiz para que vean cómo queda. La primera, la segunda línea que marcamos. O la segunda marca. Y hago esta pieza, esta figura con el lápiz para que vean cómo queda cortado. Hago lo mismo del otro lado. Igual, 3 cuartos de pulgada en la primera y en la segunda línea. Hago la marca con un puntito. Marco dónde va a ir cortado. Se los marco con el lápiz para que vean cómo queda la figura. ¿Ya vieron? Y con la tijera la cortamos fácilmente. De esta pieza vamos a hacer dos. Acuérdense que hicimos cuatro piezas de esta medida. Cuatro tiras de esta medida con las mismas marcas. Pero a dos de ellas les vamos a hacer esta figura. Para poder encajarlo. Se van a encajar estas piezas. Van a quedar así como un marco. Como si fuera un marco de madera. Altito. Aquí también depende del alto que quieran darle. Del espacio que tengan para entre la figura que está adentro y el marco, la orilla. ¿Ya vieron cómo quedó? Esto va a ir pegado directamente en la orillita. Aquí ya tengo las cuatro hechas. A una pues le voy a hacer las mismas marcas que le hice a la otra. Y las otras dos quedan así cerraditas para poder encajarlas. Así como les enseño. Y que quede nuestra cajita. Creo que también le llaman este shadow box. Es como una caja con sombra o caja de sombra. Y que a nosotros pues ahorita en este video les enseño que va a servir para hacer enmarcar una letra decorada con filigrano. Aquí les estoy mostrando que le hice un doblecito como de un octavo de pulgada. Que es lo que más o menos mide mi cartón. Para pegarlo desde abajo. No pegarlo encima del cartón sino en la parte de abajo. Pueden hacer esta opción o pueden pegarlo directamente sobre el cartón ya forrado en la parte de arriba. Entonces aquí lo pegamos muy bien en la parte de abajo y en el canto del cartón. Le doy unas pasaditas con la plegadera para que quede bien pegado. Porque bueno pues es pegamento y hay que esperar a que se seque muy bien. Y ya que lo tenemos así empezamos el armado. Primero voy a armar las dos piezas que son... Que no tienen los cortes que hicimos. La de abajo y la de arriba. Le voy a poner pegamento en la última pestaña que hicimos. En el último doblecito. La doblo y la pego. Voy a hacer lo mismo en la otra de abajo. El proceso es muy sencillo. Si se les dificulta un poco pueden hacerme preguntas en la cajita de comentarios. O pueden poner su video en una velocidad más lenta. O retrasarse y ver otra vez la parte de donde se quedaron que no entendían. Para que lo vuelvan a hacer. Ahora hacemos lo mismo con las piezas que tienen el corte. Y vean como queda así como encima del otro. Entonces ahí es donde también le vamos a poner un poquito de pegamento. Si hasta aquí les está gustando mi video. Les recomiendo que vayan a la parte de abajo. Y presionen el botón rojo que dice suscribirse. Y pues sigan viendo todos los videos que voy publicando. También que seleccionen la campana. Que seleccionen todas las notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Generalmente subo videos una vez a la semana. En fin de semana para que lo puedan ver. En algunas ocasiones me retraso un poquito como hoy. Pero pues aquí les dejo el video de hoy. Espero que les guste. Cómo hacer esta cajita muy sencilla. Para cualquiera de nuestros. Pues obras de arte que hacemos. O manualidades o que queremos decorar en nuestro hogar. Aquí como ven ya quedó pegado. Voy a hacer el del otro lado un poquito más rápido. Porque es básicamente lo mismo. Ponemos el pegamento. Y lo doblamos para que quede. Y como ven ya quedó así mi cajita. Ya nada más falta pegarle la letra. Adentro que quede bien centradita. Y aquí les muestro ya cómo quedó. Si tuviera un acetato del tamaño. Pues se lo pondría encima. Para que cubra y se proteja del polvo. Pero no conseguí ninguna de ese tamaño. También forro la parte de atrás. Y le voy a poner unas colitas de pato. Para poderlo colgar a la pared. O si quieren pues nada más ponerlo así sobrepuesto. Aquí les dejo unas imágenes de este proyecto. Espero que les haya gustado. Si es así comenten, compartan y suscribanse. Y nos vemos a la próxima. Besitos. 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 Gracias.